Les presentamos las noticias de hoy jueves primero de diciembre. Socorristas atienden a una persona por explosión en un cajero automático en San José Pinula. Los bomberos voluntarios informan que atendieron a una persona que sufrió crisis nerviosa por una explosión en un cajero automático en San José Pinula. Entrada a Residencial Valle de los Sauces Boulevard Principal de Residencia San José Pinula se reporta la explosión de un cajero automático. Capturan en Misco a máximo líder de la mala salvatrucha. Las autoridades informaron que en seguimiento a una denuncia ingresada el 17 de noviembre se estableció que el denunciado Walter Mauricio Trejo Mejía es el máximo líder de la mala salvatrucha en el Triángulo Norte que abarca El Salvador, Honduras y Guatemala. Según la PNC, Trejo Mejía ha sido observado y documentado en reuniones con máximos líderes de la organización criminal en diferentes departamentos de Guatemala donde opera la referida pandilla. En allanamientos localizan escopetas y vehículos robados. Investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público efectuaron tres diligencias de allanamiento en la aldea Tular, como tan chiquimula donde incautaron dos escopetas y ocho cartuchos calibre 12. En otro caso, agentes policiales localizaron el vehículo con placas P137 TNM color blanco en el barrio Buenos Aires, aldea El Rancho San Agustín a Casahuatlán, El Progreso el cual había sido robado el 28 de noviembre recién pasado. PNC traslada a juzgado a 32 pilotos de taxis piratas. La Policía Nacional Civil informó que durante los operativos realizados en Chinautla con la finalidad de disminuir accidentes y evitar robos a personas que usan el servicio de taxis, se trasladó a un juzgado a 32 supuestos pilotos de taxis que operaban sin los permisos requeridos. De los 32 pilotos, 14 tienen antecedentes por diferentes delitos como conducir vehículo con reporte de robo, escándalo en la vía pública, encubrimiento propio, responsabilidad de conductores, posesión de droga para el consumo, lesiones culposas, violencia contra la mujer, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y promoción y estimulación a la drogadicción. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.